¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees que la máquina lee la mente de las personas? La cámara no lee la mente de la gente, ok? Ya, está bien, ya. Es que estoy nerviosa. ¿Ya? Sí, ya, sigue. ¿Qué crees que la máquina lee la mente de las personas? Hola, estamos aquí en las instalaciones de QSEA. Y más que nada estamos aquí para reflexionar y platicar sobre una cuestión que quizás a muchos no les ha llegado, no saben o tal vez no les interesa, no sé. Pero creemos que es importante abordar sobre ella. Y pues es referente a la nueva construcción del edificio que está ahí en el centro de QSEA. Pues que muchos, todos, todos los estudiantes de QSEA hemos pasado por ahí. Sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, cómo está construido, quién lo está construyendo, cuánto cuesta. Qué impactos tiene a nosotros como estudiantes de la licenciatura en gestión y economía ambiental. Y no solo a nosotros, a los demás compañeros estudiantes de las demás carreras. Qué impactos sociales puede tener, qué impactos ambientales sobre todo puede tener. Y cómo nos afecta a nosotros. Y creemos que es muy importante conocer todas estas cuestiones. Y pues vamos a platicar de ellas. Bueno, en primera instancia yo les voy a hablar, valga la redundancia, de las instancias que hay aquí a nivel QSEA. Y a nivel de la red UDG, sobre cómo se atienden aquí los impactos ambientales. Ah, voy a hablar sobre la normatividad en materia de impacto ambiental. Yo voy a hablar de los materiales y su dichosa procedencia. Yo voy a hablar sobre el sistema hídrico del edificio. Yo hablaré sobre el sistema de energía del edificio. Yo hablaré sobre los instrumentos de política ambiental en la Universidad de Guadalajara y de este centro universitario. Yo hablaré acerca de los recursos económicos. Para construir el edificio. Yo sobre el reciclado y... Ay, se me acuerdo. A ver, lo que ella se acuerda. ¿Tú de qué vas a hablar? No, sobre la estructura del comedor. A mí me tocó hablar sobre la comida y los precios que va a haber en la cafetería. Yo sobre la basura y el reciclado que vaya a tener en el comedor. Comenzamos pues hablando de las instancias a nivel UDG y QSEA. Y pues es interesante para empezar saber que es algo difícil encontrar información para empezar. Y pues viendo un poquito de información que se tiene, yo logré dar con muy poca en realidad. Comenzando en el organigrama no hay ninguna dependencia que salga ahí. Para empezar a nivel UDG y tampoco en el QSEA. Sin embargo, encontré que hay un departamento de estudios para el desarrollo sustentable en las zonas costeras. Que es más que nada un centro de investigación. A pesar de que también desempeña funciones de departamento. Y bueno, cabe también comentar que es descentralizado del CUCBA en este caso. Y también de UDG. Sin embargo, toma líneas de acción referentes al desarrollo sustentable, pero de la zona. Como es la protección a tortugas marinas. Ese tipo de líneas de investigación. Pero a pesar de eso creemos que como departamento igual puede incidir en los programas de desarrollo sustentable de cualquier centro universitario. Y nada más. En el caso de la normatividad, en el reglamento de obras y servicios de la Universidad de Guadalajara. Menciona en el artículo 73 que la empresa licitada debe de atender a las normas federales, estatales y municipales que le confieren. Que le confieren, perdón. Y la Universidad de Guadalajara no se hace responsable de las afectaciones que se produzcan durante el proceso de construcción. O por las afectaciones que esto provoque. También una de las cosas que se debe de mencionar es en el EJEPA. Menciona que el impacto ambiental es toda la alteración de los ecosistemas originados por las actividades humanas. Y también el reglamento menciona, el reglamento de obras y servicios, que la Universidad de Guadalajara debe de estar conformada, por lo menos con un perito en materia de medio ambiente. Bien, ya se habló sobre las instancias en la Universidad de Guadalajara y en el CUSEA. Las normatividades aplicadas aquí al CUSEA, que cualquier construcción debe de tener los lineamientos federales, estatales y municipales correspondientes. Actualmente la Universidad de Guadalajara tiene un plan de desarrollo institucional que marca desde los años 2014 hasta el año 2030. Este programa de desarrollo institucional debe aplicarse para todos los centros universitarios y preparatorios del sistema de educación media superior. En el programa de desarrollo a nivel REDU-DG tiene lineamientos acerca de la sustentabilidad, en el cual marca que debemos de ser una de las 10 universidades sustentables en México. Actualmente estamos muy bajos en el top 86 a nivel mundial, en el cual yo creo que se hizo un número considerable y necesitamos empezar a subirlo con acciones específicas. ¿Tienes el dato a nivel México? A nivel México no. Ok. Bueno, el dato, el plan de desarrollo institucional entonces marca que se deben de bajar las emisiones, que cada centro universitario debe ser sustentable tanto para energía y recursos hídricos y separación de residuos. Dentro de cada centro universitario, como comentaba, tienen un plan de desarrollo institucional también de los mismos años. En el CUSEA tienen acciones muy específicas y que hoy por hoy, en mayo del 2016 lo estamos viendo, marca el plan de desarrollo institucional del CUSEA que debe ser incluyente, lo estamos viendo con los elevadores, con el camino para discapacitados amarillos que vemos en la entrada. Y en materia de sustentabilidad creo que sí hemos visto muy poco, puesto que marca que se debe de tener una planta de tratamiento de aguas, el cual estamos a 2016, repito, y no hemos visto ningún avance. Esperemos que en el año 2030 pues tengamos esta planta de tratamiento de agua. ¿Qué más? O sea, al menos en la ley está dicho que debería de hacerse, ¿no? Sí, debe de ser una planta de tratamiento de agua. Lo que sí se está viendo es que se separan los residuos, marca que se deben de separar los residuos, y prueba de ello pues está el programa PLUS. Bien o mal, muchos lo han criticado, pero está ahí el programa PLUS. ¿Qué es eso? Es un programa de separación de basura, en el cual está cada dos módulos, son ocho estaciones en total, y separan basura, vidrios, cartón, latas y orgánicos. Este es uno de los planes, y pues hay más, hay indicadores también como instrumento en el CUSEA, en el cual debe de tener el 80% de todas las materias que tengan las licenciaturas que hablen acerca del medio ambiente. Actualmente, actualmente vemos licenciaturas como Mercadotecnia, que va muy enfocada al consumo, y una carrera como la de nosotros, Gestión y Economía Ambiental, que es un poco lo contrario, así que debe de ver esa concordancia en el mismo centro universitario que nos encontramos. O sea, ¿qué supondría eso? Que por ejemplo en Mercadotecnia, ¿cuántas materias abordando medio ambiente tendrían que tener? Actualmente hay el 20%, y el indicador para el 2019 debe de cubrir el 80%. Hay pruebas de ello, está la materia de desarrollo sustentable, el plan de, no me acuerdo qué tal materia digo, Mercadotecnia Verde, hay materias ya que van especializadas al cuidado del medio ambiente, pero yo creo que sí deberían de ser más. Y hay un indicador preciso que dice en el plan, en el plan que les comento, del centro universitario, que deben de llegar al 80%. Para el año? 2019. 2019. Y en todas las carreras, ahí hay que ver cómo le va a ser contaduría, por ejemplo, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, si tú le hablas a un compañero de administración o algo relacionado a desarrollo sustentable, o si sabe de algún impacto ambiental que le puede generar el nuevo edificio, pues no sabe nada, porque en su malla curricular no viene nada referente a medio ambiente, a desarrollo sustentable, y creemos que es importante para también todos estar como que en la misma, en la misma lógica, o en la misma idea de lo que es el medio ambiente y la protección que se le debe dar. Y en eso, es importante mencionar estos instrumentos porque el nuevo edificio en el que están construyendo debe de estar marcada las políticas y lineamientos que van a seguir, que sea sustentable, que tenga, que vaya en concordancia, vaya con el plan de desarrollo institucional del CUSEA y que no se contraponga para que no haya incongruencias. O sea que va a haber trabajo para ustedes, ¿no? Muchísimo. Demasiado. Bueno, aparte de lo que comentó el compañero, se han hecho varias innovaciones a la universidad. Por ejemplo, el edificio de posgrados, hubo un nuevo equipamiento, los dos elevadores, se hizo una nueva cancha, se estaba formando un gimnasio y este, el edificio que estamos hablando, que de hecho se llama edificio educativo, y este va a estar, en la parte de abajo va a ser un comedor, en la parte de arriba supone que va a ser para cubículos ajá para profesores. Se está construyendo el edificio que se llama edificio educativo, que ya tiene el 40% construido de todo el total, se espera que pronto pues ya esté, ya pueda, ya pueda estar en funcionamiento. Este edificio tuvo un valor de 60 millones de pesos y se consiguió dinero, por ejemplo, de varios fondos, como el Fondo de Calidad Superior Educativo, fondo de... ¿Son fondos federales? No, son fondos de la universidad, es que ahí fue lo que no, como que no entendí bien, pero son fondos de la misma universidad de Guadalajara, que en total en el año 2015, de enero a diciembre, se utilizaron de estos fondos 40 millones de pesos para hacer las nuevas cosas para mejorar la escuela, como también implementaron el sistema de seguridad, aumentaron el número de cámaras, también se supone que con ese dinero se utilizó para poner más acceso de redes, para que supone que haya mejor red de wifi en la universidad y los alumnos puedan tener mejor conexión. Bueno, prosiguiendo con el apartado de lo que son los materiales, la estructura del edificio va a ser construida con acero y cemento, algunos otros materiales es el aluminio y el concreto. No se tenía con la idea de realizarlo con materiales orgánicos, algunos de los procedimientos de estos materiales son de España, Emiratos Unidos, Corea y nada más. No se compraron materiales que sean de localidad mexicana, bueno, locales. Bueno, siguiendo con el tema del edificio, a mí me tocó sobre la energía. Nos hicimos unas preguntas, la primera es, ¿cuál iba a ser el suministro de energía del edificio? A lo cual, bueno, el arquitecto nos respondió que por lo pronto no va a haber alguna energía limpia, la cual sea suministro del edificio, pero sí se tiene pensado en un futuro implementar paneles solares, por lo pronto no lo hacen por cuestión de presupuesto, porque ya no les alcanzó. Luego también se tocó el tema de cuánto podría ser aproximadamente el consumo del edificio al, este, aproximadamente, la verdad no nos pudieron dar información de eso, no se sabe exactamente cuánto sería. Tocando también el tema de la energía, el edificio estará orientado de tal manera, bueno, en el edificio va a haber un tragaluz, justo en medio del edificio va a haber un tragaluz, y el edificio va a estar orientado de tal manera que el viento corra por este tragaluz, este, creando una ventilación natural, así, bueno, este, reduciendo el uso de ventiladores o aire acondicionado. También nos comentaron que, bueno, el edificio va a tener, va a ser de focos ahorradores, y pues prácticamente, en pocas palabras eso, no se tiene aún, por lo pronto no va a haber alguna energía, este, alguna fuente sustentable, pero se tiene proyectado en un futuro poder implementar paneles solares o alguna otra alternativa. ¿Qué? ¿Los materiales del edificio son térmicos? No dijeron nada de eso. ¿Sobre los materiales? No, no hablan. Bueno, la planta baja de... ¿De qué nos vas a hablar? Del comedor, apenas iba a decir. ¿Del comedor de qué? De Cusea. A ver, repite, repite, repite todo eso, a ver. Voy a hablar sobre el nuevo comedor del edificio nuevo, de Cusea, que este va a estar conformado con la primera, bueno, de dos plantas, el primer... O sea, va a haber dos pisos de comida. Sí, dos pisos. Este... Va a ser, este, con equipo de esta tecnología, va a tener salas de estilo contemporáneo y salas al exterior. Este, bueno, se basaron en las imágenes de comedores de Estados Unidos para hacer la estructura, de este comedor. El comensal va a pasar por su charola y luego va a pasar por sus alimentos. Este tiene capacidad de 350 alumnos o académicos. Y contará con una barra de bebidas internacionales e internacionales, mesas y salas. Bueno, todavía no saben la calidad de las mesas y salas. Todavía no nos dicen o nos quisieron decir de dónde van a provenir estos materiales. Bueno, también, este, servicio de comercio precioría por los estudiantes de turismo. También dice que si se quieren aprovechar, que otros estudiantes quieren apoyar el proyecto, también serviría. Se vería como para, para sus prácticas o su, o sus servicios. O prácticas profesionales. Ajá, sus prácticas profesionales. Y a este... Oye, a mucha gente le preocupa, se produce muchísima basura en platos desechables. Ah, sí. ¿Cuál va a ser el futuro de ese tema? Mi compañera Pony le va a decir... No. Eh... Lo de la basura. Este, se supone que no, no van a quitar los desechables. Y pretenden reciclar la basura, o sea, la orgánica la pretenden reciclar. O sea, es hacer composta. Hacer una... Hacer como composta para generar... Para ponerlo en los huertos, donde se supone que van a traer... De donde van a venir las verduras y frutas y cosas así. Este, a mí me tocó el tema de la comida. Entonces, pues, es una preocupación porque, para empezar, el desalojo de los puestos que había afuera de Cusea, Sí, me causó a mí una gran preocupación. No solo a mí, pues, pero que a toda la comunidad estudiantil. Porque ahí había alimentos, pues, ricos y los costos eran bajos. Lo que se tiene previsto para esta cafetería es que va a haber alimentos de calidad y con precios accesibles. Los encargados de estos alimentos van a ser los del Departamento de Turismo. Bueno, ellos, bueno, el objetivo que va a ser, que se tiene es utilizar insumos de los huertos que están aquí ubicados en el área de posgrados. Y también se podría llegar a un acuerdo con pequeños productores que hay aquí en esta zona para así los productos que tienen ellos. Se podría, pero ¿lo van a hacer o de dónde sacas ese dato? Pues, yo le pregunté al arquitecto que si se podría llegar, no sé, a un acuerdo para utilizar sus productos. Y me dijeron que sí, que estaban abiertos, pues, a llegar a un acuerdo con pequeños productores, pues. Pero la idea es de ellos o tuya. Pues, yo se la di y me dijo que estaría bien. Igual, así apoyaríamos, no sé, la economía local. Igual, este, habría productos de muy buena calidad. Igual, sí, baratos. Pues, sería saludables. Ajá, saludables. Saludables. Sí. Luego, bueno, a mí me tocó por final el tema de la basura que se va a generar en la cocina, en el comedor. Y los desechables no los van a quitar, esos sí van a seguir todavía. Y lo que quieren pretender hacer es reciclados y separar la basura, ya sea la orgánica de la inorgánica. Y se supone que va a venir un camión especial a recoger la basura que se genere solo en el comedor. Y de la orgánica no tengo mucho conocimiento, no sé qué le vayan a hacer a la basura, si la van a hacer composta o la van a desechar como cualquier otra. Sí, pues, supuestamente la composta orgánica la utilizarían para los huertos que acabo de decir, que están aquí en el área de posgrados. Para, no sé, el cultivo de vegetales, este, hortalizas, todo eso. Para eso, ese era el fin, pues, de la composta. Bueno, también, este, la finalidad que tiene el restaurante es que es un laboratorio de alimentos para los, este, para los de turismo, así es. Y también estaban diciendo que querían, este, agregar una carrera de gastronomía, que también parece que va a ser el restaurante, pero que todavía no está confirmado, no se ha dicho nada en sí. También se tenía pensado que ya se tenía, o sea, que ya en agosto de este año ya estaba abierto, pero pues se alargó para el siguiente año. Y las cafeterías que aún siguen aquí, las que ya están, esas van a seguir, no las van a quitar, van a ser de apoyo para la cafetería más grande. Pero están de acuerdo que, bueno, el rector, el rector de Cusia dijo que está de acuerdo que va a afectar la economía de las cafeterías, porque va a ser como menos clientes. Pero aún así dice que no le importa, que primero nosotros y nuestra salud, y ya después, como que la economía de las cafeterías. Ok. Pues, ¿algo más que quieran decir? ¿Ya como final o qué? Sí, como final. Bueno, creo que es importante que hagamos ese tipo de reflexiones en cuanto a cualquier construcción que se da, no solo en Cusia, o sea, sino en cualquier lugar. Porque, por ejemplo, están construyendo un gimnasio, entonces no creo que en ningún momento se haya dado como ese tipo de reflexiones. O si nosotros, como mismos estudiantes de la carrera en gestión y economía ambiental, nos pusimos a pensar qué impacto ambiental tendría, o sea, nosotros tenemos una materia de impacto ambiental y nunca nos ponemos a ver como que lo que nos rodea a nosotros, para empezar. Y creo que es interesante que hagamos este tipo de reflexiones y pues puede ser como que un parteaguas para comenzar a hacerlo en cualquier edificio que se pueda hacer aquí en el futuro en Cusia. Y pues es una buena actividad. Actuar más que reaccionar, ¿no? Sí. Prever antes que... Bueno, pues, adiós.